Si eres del signo de Virgo, mira qué bonita vibración sale para ti en este mes. La vibración del número 22, que es un número maestro y que justamente nos lleva a buscar la estabilidad, los acuerdos doy, pero también recibo. Si doy amor, recibo amor, paz por paz. Es un equilibrio, es un intercambio y es la igualdad. También para nuestros amigos de Virgo es la madurez y la estabilidad. Y cuando digo la madurez y la estabilidad, es que van a estar mucho más tranquilos a pesar de todas las actividades que trae el número 22, que es como, uy, tengo que hacer mil cosas por mí y por los demás, pero estoy tranquilo porque actúo con madurez. El centro sensible es el centro energético del corazón, que quiere decir, cuídate de palpitaciones, las mamas y toda esta parte respiratoria. Y puedes utilizar cristales rosados o verdes en un colgante o en una cadena para que este centro energético no esté tan movido e incluso te vayas a sentir mal.